Hola y bienvenidos fans de Epic Games, soy el Beto, estamos aquí en Sea of Stars, episodio creo que 22 Y es que mirad el detalle, es que aquí Reshan no tiene ojos, porque es la marioneta Me parece una locura lo mucho que han cuidado detallitos como este, tío Que cada pantalla de carga se ajuste al momento, a los personajes que tienes, al tal Es un detallito súper tonto, pero jolín, es que mola un montón Hay un montón de detallitos que mola un montón Bueno, antes del episodio conseguimos llegar al Genesis, creo que se llamaba el Nexo este Ah, nos podemos seguir, vale, hacia eso al mar de estrellas ¿Te puedes creer que acabo de darme cuenta? ¿Te puedes creer que acabo de darme cuenta que el juego se llama Sea of Stars? Y que literalmente estamos yendo al mar de estrellas Me acabo de dar cuenta literal, literal, me acabo de dar cuenta Literal, o sea, literal, me acabo de decir, el mar de estrellas No me ha caído que eso era el nombre del juego Vale, ¿hay algún sitio que nos falte ir? No, ¿verdad? Bueno, porque la luna no hemos ido todavía Y estos sitios es que no podemos ir Vale, es tan fácil como transición y ya está, ¿no? No habrá que hacer toda la movida, ¿verdad? Vale, nada, simplemente bajas al mundo ¡All right! Vámonos Bueno, nos quedan cosas por hacer en este mundo, ¿eh? También las caracolas, estamos aquí en las caracolas Pero bueno, como tampoco tengo tantas todavía O sea, me refiero a ir el bante y ir ahora aquí luego Vale, estamos yendo a la relojera Es verdad, estamos yendo a la relojera para que desencripte el núcleo Que por cierto, la relojera El tema es que hablar también para que nos diga Si podemos llevar una mesa de juego o del girarodillos allá A la zona esta de... Bueno, a la taberna que hay en la ciudad que hay en el otro mundo Oh, un poquito de trigo No vamos a cocinar mucho más, pero Siempre podemos vender estas mierdas por dinero A la hora de tal Pues un montón de pasta O sea, que a poco que si cada una de estas es una moneda Ya te sacas una barbaridad de dineros Y luego verduritas siempre nos faltan, o sea que Yo creo que el sistema de comida me parece que está muy bien pensado Muy bien hecho en este juego Es una... Una muy buena idea Vale, esto creo que podemos subir directamente No, no es por aquí Creo que la acabo de cagar ¿No puedo volver? Uf, que pereza Yes, acabo de cagar Vale No pasa nada Se hace y ya está Ah, no Espera Si era full recto Y ahora giramos a... O sea, el giro era más adelante ¿Verdad? Esto ya lo hicimos De mi que larga era esta más morra, tú Aquí están los churumbeles Por aquí estaba la relojera Probablemente Sí, aquí está el ascensor ¡Hacia arriba! La mesa de girardillos autodesplegable está lista Ahora solo falta un comprador ¿Has dicho repin en otro planeta? Interesante La mesa autodesplegable estudia por 250 de oro Por supuesto Por supuesto No tiene suficiente oro Tu padre ¿Y lo otro? ¿En serio? ¿Cuánto oro tengo? 207, tío Tengo que ir a que me venda mierda No hay que hablar con la relojera No hay que hablar con la relojera Hay que hablar con los chavalillos Bueno, espérate Ya que estoy aquí no voy a volver Compro el oro y O sea, vendo mierdas Que tendré para vender seguro Y compro la mesa ¿Quién vendía? ¿Tú? Aquí había un vendedor Este No tenemos nada de por aquí Pero ¿Ves? 23 de estos 21 de estos Ya tenemos el oro Ya está Me falta vender más Me queda por ganar Al que no le conseguí ganar Que era Arquera y No, ingeniero y mago Creo que era Que yo Aquí en el vídeo que vi Se lo resolvían con O sea, lo resolvían fácil Lo resolvían con un Arquera y mago O algo así Está todo hecho Toma Me vas a girar rodillos ¿Y qué te vamos a hacer? Y esto no podemos Hasta que no hayamos Todos los campeones Que creo que me quedan dos Solo No lo sé Pero bueno Ahora cuando volvamos a Repin Volvemos y hacemos el girar rodillos Me queda El de El de El de El del cuna luna Este nuevo Y el de mi pueblo Creo que lo vencí O sea que realmente ya está Hola ¿Cómo estáis? Mis condolencias por cierto Si al salir del castillo Fuera una sentencia de muerte Habríamos asistido a la ceremonia Está bien No te preocupes por eso Necesitamos tu ayuda Kael Claro ¿De qué se trata? Esto no se sorprende Que yo soy una cibor Es una larga historia Es algo sobre una máquina Adoro las historias Y las máquinas La verdad Cuéntala En el mundo de Serai Y reconectar el sol y la luna Es nuestra única posibilidad De eliminar al morador del terror Ya Así que por eso tuvimos que fabricar Tantos condensadores Y el kernel del catalizador Nunca pensé que llegaría a verlos Con mis propios ojos Disculpa Pero soy el núcleo de la IA No estoy voluntariamente unido Al catalizador Sabemos que no puedes salir del castillo Pero esperábamos que pudieras encontrar El modo de ayudarnos Siempre hay un modo Pero necesitaremos algo de tiempo Y también el grimorio del saber Arranca las páginas que necesites No quiero dejar nada sin registrar Mientras te bajáis Empezaremos de inmediato ¿Nos dais unos días? Lo que necesitéis Aprovisaremos para visitar A unos viejos amigos Pues marchaos Estaremos listos cuando volváis Así Aquí vamos a visitar Venid todos Tenemos mucho que hacer Simplemente pasar unos días Y ya está Y aquí Acceso concedido Ha funcionado Un buen trabajo Kael Ya podemos acceder A los planos secretos del catalizador Extraendo todo Estamos en ello Por favor Sed cuidadosos Y este es el lugar de descanso Del cocinero guerrero Sí Siempre le gustó este árbol Y una vez Hice una mermelada riquísima Con su sabia Gar nunca se olvidaba De prepararnos algo Parece que era un buen amigo El mejor Dices que tu única función Era vincular almas a máquinas Todo estaba automatizado Nunca comprendí Por qué tuvieron que hacerme consciente Todo era bastante inquietante Otra broma cruel Bueno ahora eres libre Podrías empezar de cero Esa idea me gusta mucho Uy espera un momento Creo que Me falta para hacer una cosa Que no lo había hecho Ah pero lo había dejado a mitad Bueno luego termino Tenías razón Todo esto combinaba En las piezas Desaparecidas Que estaba buscando Genial Empecemos a fabricar Pero ya Oh tío Es verdad Tenemos para hacer un huerto No doy crédito A mis ojos Ojalá hubiera hablado Con Rezan Un poco más Tiene una comprensión Inaudita de la alquimia ¿Te duele Cuando te golpean? No de forma física Tira de mi mente Pero mi determinación Es total Es de lo más interesante Debería recomendarte ¿Recomendarme? Cuando esta aventura termine Es posible que busques Un sentido a la vida Si llega ese momento Busca al ancestro de la niebla El ancestro de la niebla Hostia lo han destruido ahí De todos modos Solo tardaremos unos segundos ¿Verdad? Oh, no creo que sea una buena idea Venga ya Es por una buena causa Por una vez Tú también has visto Las instrucciones Es imposible que puedan Volver a reprogramar La base del cielo Ellos solos No pueden Sabes que esta es la única manera Si haces esto por nosotros Te prometo que te daremos Una nueva forma Vamos ¿Quieres salvar un mundo ¿Verdad con nosotros? ¿Verdad con nosotros? Yo supongo Muy bien Además nuestro diseño Es muy elegante Ya verás Cargadlo Voy Vamos a tener un compañero Roboc Buenos días Duermo mucho mejor Aquí en Mirz Han pasado un par de días Que él ya debería haber terminado Bien Vamos a ver Cómo le va Oh Tío Vamos a arrasar Con esto Cero vergüenza Ja Me infle No sé si Vencí al de girarrodios De aquí No No le vencí Claro Este es el jodido Este es el que no vencí Vamos a intentarlo Este es el que tiene Acá Asesino y clérigo Vale Este se lo hace con mago y arquera O sea que no me voy a complicar Vamos a ir con mago y arquera Y suponer que Que tiene que ser suerte Al final Me tiene que salir la buena Es el que le digo Está todo roto Tío Vas a asegurar ahí Un poco de experiencia Clérigo es una locura Tío El clérigo es tan loco Claro Y él me pega Y me anula Es que Es que es Es que en el turno En el que el asesino Vaya a hacer algo Tú no puedes hacer una mierda Es que me parece flipante Tío Y además pierdes Porque O sea Ahora lo útil hubiera sido Que me hubiera salido Amarillo O sea que no He perdido puntos Claro Es que él se cura Reduce Es que es la puta hostia Tío Me parece una Me parece una salvajada Esta combinación Me parece una salvajada Uff Que buena esta Ah pero Pero el este No le va a dar Movimiento Pero bueno Ah Le ha pegado al muro Oh Que de ir Furarkera Tío Intentar meterle Con alquera Intentar colarle Ahora no le voy a dar Seguro Creo Porque él va a activar Al Activar al clérigo Le va a dar al otro Y el otro se va a activar Me va a paralizar Ah no Pero yo voy primero Bueno Mira Ahí van seis Mira para el mago Bueno 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 Mira 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 Hay algo aquí Se puede sacar algo Vamos a intentar Vamos a intentar Reventar con la arquera No va a crear el muro tan rápido Si le meto con la arquera Le mato Creo que no le doy Ah Pero ahí se va para el muro El muro le Oh vale La bomba porque ha subido nivel Bueno Eso está bien también Mira si ahora hago un mago Lo mato Con un mago Pase lo que pase Lo mato Pase ahí al mago Eh Jolín tío Es que no me sale el amarillo Va Va Ahí Vamos Venga mago ¿Me la cuela? No me la cuela No No me la cuelas Nope Y Para tu casa Uy Que verdad que el mago pegaba dos Pega tres a este nivel Otro mago Y lo mato Full mago Tiramos arquera No va a generar muro tan rápido La arquera es más fácil Pillarla Debería Debería matarle Eh No porque va a tirar de asesino Oh Ha generado muro Y tira de asesino Me ralentiza Y me daña Y asesino de oro ya Puta mierda tío Y ha creado muro Tendría que ir mago O sea Ahora la arquera no va a hacer nada Me duele esto Pero No Ah La bomba No he caído en la bomba Subía de nivel Jodío Subía de nivel No sé si este mago entra Debería entrar No No entra Creo que he perdido Creo que he perdido Por idiota Eh Creo que he perdido Creo que he perdido por idiota Pues me quita dos Creo que he perdido por tonto Si soy capaz de hacer una instancia de mago Gano Pero solo puede ser de mago Me la estoy jugando a Uf Vale Es buena A ver Es buena El no entra El no El no ataca El no entra El no entra Ahí van tres Y van tres Justas Toma ya Podría haber ganado antes Si hubiera tirado de arquera En el anterior turno Porque la bomba le hacía suficiente Has ganado Enhorabuena Aquí está tu premio Figurita de sacerdote Como lo vamos a usar Chaval Está rotísimo El saber El clérigo Vale Aquí había para pescar Ah Pero ya lo teníamos Ya lo teníamos todo pescado A ver que me da Me da algo más ¿No? Vale Lo he pescado todo He pescado últimamente Como me recuento Hola Has pescado 23 Espeyes Significa que tengo algo para ti Martillo en deble Desalante Has pescado todas Ya me has la pesca ¿Qué the fuck Vale eso? ¿Qué es? ¿Metido cobalto o no? ¿Metido en deble? Muy en deble Fuck ¿Para qué vale eso? Para la pesca no vale ¿No? O sea No es un objeto de pesca O sí Lo primero que pique Qué bien hecho Me parece la pesca En este juego Coy de lava Me parece muy divertida Me parece muy bien La verdad Ah vale que no hay No sé para qué vale Matillo en deble ese Planos No tengo ningún plano La verdad Ah vale Sí Vamos Vamos a caer Ya cuando hagamos Las conchas arcoiris Veremos a ver Qué más hay por ahí Con ellas Perfecto Bueno ya está Estoy listo Tú solo Eso no nos lo vamos a perder Pero solo tenemos Es Esa unidad Pues nos combinamos Fácil Combinar Siempre hemos estado juntos No vamos a dejar Que te marches solo Pero ahí dentro Hay sitio de sobra Para todos Una conciencia compartida Te vendrá bien Kael Siempre ha sido demasiado serio Estoy seguro No habrá marcha atrás Se van a fusionar en uno ¿Crees que no lo hemos hablado? No eres el único Que quiere ayudar A los guerreros del solsticio Y si no les puedes hacer Tú solo Vale Vale Activad la función principal Es la hora Se van a fusionar Se van a meter dentro Del cacharro ¿Verdad? Ya que sus Cuerpos Estaban jodidos Ya La pregunta es ¿Va a ser un personaje jugable? No, ¿verdad? Pero creo que con esto Va a poder salir de aquí Va a poder salir de la habitación ¿Kael? ¿Han construido otro catalizador? ¿Hay alguien? ¿Eh? ¿Una manita, por favor? El botón de liberación Deberíamos haberlo puesto dentro No fuera Menudo descuido Aunque pensándolo bien No está mal Oye, no hagas eso Te pillé Va a hacer todos la voz La voz de Kael Porque me niego A poner voces distintas No veo ningún botón De liberación ¿O es ese tipo grande? Dale un buen golpe Al armazón Es un robot con todos ellos Eso está mejor Va a ser un personaje jugable 100% Pues llevamos dos golems La visión funciona perfectamente También el olfato Lo siento ¿Kael? ¿Kael? ¿Sí? ¿Tú eres Kael? Bueno, a medias Esto podría ser un problema Deberíamos unirnos ¿Un nuevo nombre? Un solo nombre Un solo portavoz Kael debería liderar Sí ¿Y bien? Oh, ya sé Sí Decidido Llegó el momento De nuestra gran presentación No te olvides De la pose al final Sí Tienes que hacerla Lo sé Lo sé Trabajamos mucho tiempo Perfeccionando nuestro oficio Y nuestro arte Tras incontables días Perdidos Por fin podemos salir De esta prisión Tiempo dentro De nuestra propia creación Unidos como uno Seguiremos viviendo Y nuestras creaciones Servirán al bien Y de bien También patearán A los malos Soy la retribución Soy el ingeniero definitivo Soy la encarnación Del genio Soy El artífice Un momento ¿Estáis todos ahí dentro? Ha molado mucho Deja que hable Kael Larga vida al artífice Encantada de conoceros artífice Es un buen nombre Gracias a todos A nadie le parece como chungo esto ¿Todo guay? ¿Ok? ¿Todo check in? Vale, ok, perfecto Bien El caso es que pensábamos Que solo revisaríais Unos planos para nosotros Bueno, una cosa llevó a la otra Y apareció una posibilidad De libertad Así que aprovechamos Es decir La aproveché Además yo también debo ir La tarea que os espera Es demasiado complicada Para vosotros Sin ánimo de ofender No seré una unidad De combate pronto Pero puedo hackear La base del cielo Sin problema Llevadme a Estella Y detendré las nubes Para vosotros Gracias, Arti Ah, ya tenemos un apodo Esta nueva vida Mola mucho Que no hables Oh, perdón Vale, yo me ocupo De las piernas Me pido la cámara Oye, deberíamos Afecernos de ir Antes de que sea raro Vale Lo siento Sigo La actividad Se une a la comitiva Pero está como Tix Entiendo, ¿no? Meet Arti Sí, está en la comitiva All right Pues ya está Hay que volver Al mar de estrellas No tiene nombre El mundo de Serai Es el mundo de Serai Hay que ir por la batisfera Si no Espera Vamos a ir primero Al pueblo ¿Puedo ir directamente? Ah, bueno Pero esta fábrica Era línea recta Eh, no ¿Cómo? ¿What? ¿Por dónde era? ¿Qué coño? ¿Por dónde era? Para salir de aquí Había aquí como una Plataforma O algo Para la comitiva Ah, era Era esta ¿Cómo se cruza? Ah, era esto de aquí atrás Estoy idiota Me lo he saltado Literal me lo he saltado Era esto Lo he ignorado completamente Claro, si te lo digo Pues si había un Venga A ver Ese jugador de repin Va a probar a mi clérigo No sabe jugar Ya lo revientas ¿Era aquí? Sí Mira, ya se fue A preguntarle A lo que Me sabe que ahora lo dios Ya se ha aprendido a jugar Entiendo, ¿no? Vale, está Jugando Va a ser buenísimo Este tío Ahora soy un campeón Echamos una partida No es fácil ganar A Esto Supongo que porque la IA De vez en cuando No se coge la mejor Alquerí Guerrero Clérigo y Clérigo y Mago Creo que vamos a ir Vamos a poner un poco De clérigo Por aquí Está roto No se va a mantener Eso creo yo No ha sido muy buena Esa Hay que hacer un poco De muro De vez en cuando Sobre todo Para lo justo O sea, un poquito De muro No mucho Un poquito Para parar Al caballero Vamos para Uno de la arquera O sea, perfecto Creo que Creo que tiene pinta Que eso es bueno Con asesino Vamos a hacer una instancia De clérigo Y ver si nos sale algo Para Mira, pues eso ahí Eso ahí Con esto A ver si nos sale Algo azul Pues empecé a ver Estrategias Como por ejemplo Yo con lo que tengo aquí Ya meto uno de clérigo Y como no hay exceso Ya con esto Te curas Reduces Dos Tres Y cuatro Con esto Bajamos una Con esto Bajamos otra Y aquí puede haber Otra cosa Nada No sé en qué orden Hace los triggers Eso sí Voy a hacer muro Otra vez De tres Solo le sale a él Tío Tres no me sale nunca Vamos de mago Hacemos un muro Me ha ido a un muro Tío Estoy haciendo Estoy haciendo Mierda Vale, pues ir a tope Con un Puedo intentarlo así Vale, está bien Está bien Esta está bien El clérigo sube Cura Baja El mago tiene Instancia 1 Instancia 2 Sube de nivel Y su golpe Es bloqueado Es que no es tan buena Bueno Es una mano Full Full azul Aunque él tiene Una mucho mejor Los suyos son ya De oro Tío Y el mío No Como 6 Cristo No es mal que me curo Hacer un poco de muro Porque ese guerrero No me mola nada Pues mira Que murito Vamos a hacer No sé Hacerlo así Sí Supongo No era el clérigo Esta hay que ganarla con más paciencia Hay que hacer más muros Ese muro está bien Oh claro Es verdad Está ya en oro O sea A tope con un clérigo Creo yo Bien Vale Subir no subirá No tiene instancia Es el Yo me curo 2 Bajo al mago Bajo de 3 Además Que hacer al clérigo Es hacer Hacer al clérigo Y al otro También Es que el clérigo Está rotísimo Yo lo voy así Esto En realidad Me sobra esta Porque con esto Hacemos 2 bajadas 3 bajadas Si la voy a bloquear Más también Tu muro No me da igual Porque yo soy igual Mago Te golpeo Me curo Lo bajo Activo al mago Te van 3 Y te van 3 por arriba Te mueres Y tú me atacas Con solo guerrero Que se estampa Contra el muro Y se me se acabó El guerrero es muy malo El guerrero es Muy malo Esta está bien Esta combinación Enhorabuena Has ganado Aquí tienes algo para ti Rodillo de diamante Con 2 rodillos tengo Con los rodillos Vamos a ver Cuántas veces he ganado 1, 2, 3, 4, 5 Pues me faltan 2 En serio Lo doy a nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Hostia pues no tengo tantos Pensaba que tenía más A quien no he vencido De girarrodillos Pensaba que había ganado Ya todo el mundo Jolín Dijo 7 gambeones Jolín Si siempre Si siempre me enfrento A los Dokarri Les he ganado Ah me faltan Ah sabes que me faltan Me faltan los topos Por los topos Tienen girarrodillos Pero no sabía jugar A girarrodillos Cuando fui a los topos Me faltan los topos De Y en Kulaluna Me faltan los topos No en Kulaluna Está ganado En Kulaluna Lo hemos visto Que hemos ganado Ya Claro en Kulaluna Hemos ganado He ido hoy a ganar Me faltan los topos Y quien más Hay algún otro pueblo No parece que haya más pueblos Parece que el mapa Es el que hemos visto Ah y si queda A través de la batisfera Esta Ya pues me olvida Quedan los topos Y quien más queda Eh Va a ser el cielo Estoy pensando Y no No se me ocurre Quien puede quedar Vale Hay que ir hacia el No, está aquí al lado Es directamente aquí Ya veo Y si falsificamos Este paquete Bien pensado Pistón Y ahora aquí Demasiado fácil No puede ser así Intenta abrir una puerta Y lo sabremos Hay otra capa De seguridad Esto no basta Para detenernos Y esta cavidad Que Estoy en ello Credenciales descifradas Evidentemente falsas Mira de eso Si Un punto débil Evidente Un trabajo De falsificación Sencillo Y De clasificación Estamos dentro Ahora Desactivar Los emisores De nubes Oye Ya que estamos Hagamos que llueva En el castillo De Fleshmancer Vamos a guardar La fiesta Tardarán un poco En dispersarse del todo Pero os asegurarnos De que por el primer rayo de sol Caiga bien Y listo Bien hecho chicos ¿Y eso va a hacer que la luna suba? Oh Ahí está el morador Claro El sol y la luna Hacen el eclipse En teoría ¿No? Siento como Mi poder aumenta Lo has conseguido Artífice Soy el mejor Oye Hace el bailecito Así Así Sí Lo he conseguido Por fin Tenemos una oportunidad Artí Muchísimas gracias Eh Se ha vuelto a poner La La bandana Bien dicho Y bien hecho Ahora me siento Con fuerzas Para ir a por el morador Del terror ¿Y tú Fail? Sí señora Es hora de purificar Ah Se la ha vuelto a quitar Un sprite Mal puesto Subgaridia está junto A la luna Podemos acercarnos Navegando Y sumergirnos ¿Te quedas aquí? Bueno Normal Parapara Tengo que ir al mar De estrellas ¿No? Sigo pensando Otras aldeas Donde haya podido ir Y no haya jugado A girarodillos Y siempre voy a la taberna En cuanto ir a la taberna Voy corriendo Al jugar a girarodillos ¿Hay alguna que no haya ganado? Que pasara por ahí Y dijera Ah ya lo haré luego Eso puede ser Y eso me jode Porque no tengo ni idea De De cuál podría ser Solo hay un poco De rayo de sol Tío No hace falta Que hiciera Lo del caminito Pero vale Abismo infinito Se llama este sitio Tranquilizador Es verdad Tenemos poderes Para emplear bajo el agua En plan poderes Mágicos Nos los dieron O sea Solo el boss Habrá que Hacer más morrita Te pinta que es el boss Y ya Sí Cuidado El morador está aquí Y yo también puedo sentirlo Nos cubrimos Será un honor Ayudaros en la purificación Zail Sí Ya viene Pero se ha pegado O no Tentáculo Para 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 Tiene mil de vida Eso significa que solo es para 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 Que es para que le hagamos Así Claro Modelador Para 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 Oh, vale Un Doom Lunarang lo matamos Pero, en serio Uy, mi madre Pichi pizza Tío Qué guapo Chuchulu Siempre hay un chuchulu Repiten demasiado Lo de Soy yo Repiten demasiado Lo de Monstruo Monstruo grandote Quiero decir Estamos todo el rato Viendo Monstruo grandote Está uno ¿Qué te parece si no? Paso del De los tentáculos No 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 La baja Lunar debería funcionar ¿No? Porque le hace daño Daño lunar Sí Muchísimo ¿Qué hace? Uf Qué paradón Vas a hacer Vas a hacer Definitiva Ah, desde ya no podemos Vamos a hacer esta Bueno, por ahora Realmente podemos No me has hecho nunca Definitiva de vista Es que no va a ser efectivo Ay No quería hacer eso Quiero hacer un golpe normal Ay, no quería hacer El sol Quería hacer la lunara Pero bueno Esta también Está bien Si lo mismo es Tú Mucho Chobal Cómo te he puesto Te vas a comer un lunar También Qué guapo Ay, qué fallo Le he dado mucho antes Paradón Vamos a hacer Un Petricor Que total es gratis Au Realmente no me hace Apenas Mira, perfecto No Eh, vale Sí Por él lo he matado Con un lunarang También Pero bueno Es que no fallo Esta vez Oh Polín Casi antes lo digo Estás a punto de tener La definitiva Venga Último intento Vaya Hombre Justo ahora No sé si esto lo hemos hecho ya Sí Habría que haber intentado hacer Alguno de un solo objetivo Pero bueno Pues como ahora con el otro Lo voy a reventar Eso lo puedo hacer No, ¿verdad? Esto hace daño de luna Pero no de sol O sea, no de espada Joder, apareció ahora la otra mano Eh Ojo Que miedo Que es morador del terror Fail estará muerto Cuando acabe No Solo es una Qué guay Me gusta mucho ese ataque Una cosa muy guay Madre mía Cómo te voy a poner No sé cuánta vía te quedará Pero No será mucha ¿En serio? A 73 de vida Lo has matado Una patada Alucinante Lo ha matado Serai De una patada Bueno, tiene sentido Era el morador Que afectaba a su mundo Es bastante on point Que lo haya matado ella Un momento Un momento Resan Ha luchado contra un morador Bueno, era una copia ¿Pero podrías haber hecho una copia Desde el primer momento? Creo que es un fallo Ahí se les olvidó Valer Hemos eliminado un morador Y sin eclipse Este poder Ni por un momento Duré que pudiéramos hacerlo Lo mismo digo Me siento mucho más fuerte Creo que ahora puedo controlar Eso que hicimos Cuando Gal recibió la maldición También ha estado creciendo En mi interior desde entonces Creo que estamos listos Entonces la luna Juntos Oh Nos hemos convertido En esferas de luz Vamos a elevar la luna Increíble Creo que si levantamos la luna Y la volvemos al cielo Nos morimos O sea, el planeta tierra Deja de existir Solo por la cantidad de agua Que se está moviendo O sea, por el desplazamiento Del agua Ya solo por eso Pero bueno Qué épico es Mira Tampoco están las nubes Este ciso queda aquí Ah bueno Si ya ven Queda ahí Trabajo en equipo No hay nada igual Con su auténtico poder liberado Valery y Zell ya pueden volar Por el mapa en el mundo Mueve Tengo una base de sed Y puse espacio Para estrellar O utilizar En sus bebidas espejadas Tienen puestas por áreas Que antes serían accesibles Cuando quieras El castillo Alfexmancer Te espera Para el enfrentamiento final Puedes volar cuando queramos Ya Oh, podemos bajar aquí ¿Cómo se vuela? Vale El espacio ya está Todas estas zonas Que antes no podíamos ir Pero si es que son habilidades Claro, todos estos son Santuarios de justicia Oh, vale Adepillo Que antes no podíamos ir Coño Son santuarios opcionales Pero tienen historia O sea, no son Inmediatos Se pueden ir al castillo Alfexmancer Ya cuando queramos Esto no puedo subir Aquí arriba, ¿verdad? Ah, vale 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 Pues no puedo llegar No, esto está atrapado Hay que hacer algo para Abrir Ahora se ha quitado esto ¿Por qué? Pues no llego, ¿no? ¿Y por qué ahora Esta escalera no da nada? ¿Es por esto? Ah Vale, ¿y si hago así? Ah, no Espera Así Así Ah, ya está Ja, ja Imaginios Vale Solo aparecen plataformas Donde Donde hay piedra Entonces hay que hacer Así 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 No Así No Así 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 Y ahora subimos por aquí Y tenemos No Eh No Todavía no es así Es Así Así Y así Y con esto tenemos Estas dos Estas dos Vale 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 Es un puzzlecillo ¿No? Es un Uh, vale Esto nos ha bajado de aquí Pero da igual Porque ahora puedo subir por aquí No sé si esto Sí Hago aquí Ahora sí Hop Y en teoría Ya Ya está Ya deberíamos ser capaces Si no Bueno Bueno no sé Porque desde el Porque si hago centro Centro No verdad Pero esto no me va a servir A mí Pero esto quizás sí Así sí No Porque aquí ya no hay subida Ah Pero sí Sí Ah Vale 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 Sí 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 Era así Vale Nos falta la última Con la última quitada Ah Vale Vale Ya está Vamos a hacer un camino Y ya está Qué buena Hop Oh Mierda Um Eh Fuck Te vas a reír No sé cómo Dejar la última La que ya tenía ¿Sabes? O sea La he cagado Ah va Ya está No 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 Me estoy volviendo loco Eh Pero si no me vale ¿No? No Puedo como subir A algún lado Que no sea exactamente O sea Las puedo intercambiar No sé cómo hacerlo Eh Yo que no se puede A no ser Que baje esto aquí No Da igual No No puedes Todo no puedes A ver Realmente ¿Hasta dónde Podemos subir? No hace falta ¿No? Quiero decir Podemos subir Hasta aquí Bueno No lo tengo Claro Porque esto está Pienso que esto está A la misma altura No Realmente no hay tutía Hay que hacer las Hay que hacer las tres A ver No puede ser tan complicado Pero como hago Quiero decir No se puede No se puede ¿No? Es decir Tiene que haber Hay alguna otra Que tengo que poder poner Porque si no No Pero es que De una En diagonal No puedes pasar A otra Ah Pero sé Cómo lo podemos Hacer Sé Cómo lo podemos Hacer Así no Pero Joder Esto es jodidísimo Me parece Ultra Ultra Complejo Te voy a hacer Tres Si hay que mover Esta Ahí Wow Se me va la cabeza No sé hacerlo I'm sorry guys No sé hacer esto No sé hacerlo No sé cómo hacerlo Yo estoy probando Cosas Vamos Aquí Aquí Y aquí Yo tengo Para apoyarme En uno Pero como tengo Uno aquí Es que no puedo Tener uno aquí O sea No puedo tener uno aquí Por definición No puedo tener uno Aquí Pues si yo hago así Porque si yo subo uno Ya es que luego No lo puedo bajar Me parece Loquísimo esto A ver si es que hay A ver si es que es otra Combinación distinta O sea Realmente yo podría Venir por aquí Y por aquí no Por aquí no podría Si yo puedo venir Por la izquierda Pero si claro Si vengo solo de la izquierda De la izquierda no puedo Porque está esto Entonces yo tengo que poder venir O desde delante O desde esta O desde la derecha Que es esta No pero esta no me sirve Desde esta hora no me sirve Me sirve desde la otra Espera vamos a Vas a comprobar Si hago esto así ¿Puedo meterme? Si verdad Pero puedo bajarme aquí Y de aquí a esta El problema es Ahí O sea si Esta de aquí Tiene que estar aquí en medio Hay que hacer estas tres Pero estas tres Tienen la misma complicación El problema es que Estas dos Que hay aquí Necesitan que haya algo Que las bloquee Y ahora O sea Para que las Para que estas tres Estén en esta posición Necesitan ser bloqueadas Por algo Entonces no puedes Llevarlas a la posición Si no hay algo Que las bloquea Y cuando hay algo Que las bloquea Ya no puedes O sea Si hay algo Que las bloquea Es algo que las bloquea Está en una mala posición Una posición que no quiero Por lo tanto Estoy Fucked Quiero decir No sé hacerlo Las he pillado todas ¿No? No vaya a ser Que me haya dejado Una mierda de estas Sin pulsar Las he pulsado todas Que decir Porque queda todavía Un azul Supongo que queda un azul Porque sin el azul No lo puedes hacer No, pero sin el azul Sería más fácil Que decir Cuanto menos de esto Haya mejor Vale A lo mejor me estoy comiendo Mucho la cabeza Y si hago Espera A lo mejor me estoy comiendo Mucho la cabeza Y si hago Eh Así y así No puedo bajar Hasta ahí abajo No, está el camino este ¿No? Pero estamos en la misma Es que este camino No permite subir Claro Esto no deja subir Necesitaría Igual Uno En este lado Y estamos con el mismo problema Ah, no Pero esto sí que se puede hacer Ah, vale Cojones Así Esto es muy fácil Vale, vale, vale Ya está Es que estaba intentando hacer Un acercamiento Que no Que no valía Estaba intentando hacer Algo que no Que no se podía Yo creo Vamos Yo creo que no se podía Vamos Rayo celestial Es la hora De los santuarios Los cinco ataques máximos A ver No me ha generado Un PM de más Es que este es solo Para ella Sí Esto va para ti Con este es que No estoy usando PM Por ejemplo All right Pues ya podemos hacer Los santuarios Que en el siguiente capítulo Vamos a hacer secundarias Vamos a hacer Cosas que me hayan quedado pendientes Por hacer santuarios De estos Y Y caracolas Guay Mola Y gira rodillos Porque con las cosas Que me queden pendientes No hay nada más ¿No? Que hacer aquí En este modo O sea Puedo ir literalmente Donde queramos Wow Disespirito No No quiero Gracias No todavía Tengo que subirnos Y todo A este Que pasada en realidad Se ha molado un montón Da mucha libertad Ah bueno No hay nada En el catar De la luna Ah y te puedes bajar En el mar también Bueno Rotísimo Vamos a hacer Alguno de estos Eh no Se pongo Me tiene luz En cualquier momento Ay puedo ir Ya donde O sea Puedo ir Donde queramos Claro No hace falta Me puedo ir A cualquier punto De tierra Puedo bajar Directamente Aquí Por ejemplo Vamos a ver Vamos a jugar A rodillas de los topos Dios Gracias Gracias Papapam ¿Dónde estaba la taberna de esta gente? Por si directamente había dockar. No sé dónde estaba este. Ahí está Otra vez con el Mago clérigo ¿Qué llevas tú? Altificio guerrero Vamos a con el mago clérigo Venga va Habrá que hacer muros Más antes que tarde Buena Nada mal Necesitamos un Una hostia de mago de primeras Que no está nada mal Bueno arriesgue Vamos a guardar este Voy a jugar Bueno Ha dado lo mismo Y veo un azul Buenísima Oh Vale no esperaba que me pegara Es verdad Se me olvidó por un momento Que el Que el artificio también pega Y pega más al muro Vamos a hacer esto Esto Y esto Merece la pena Bajar uno Bajar dos Esto sí está bien Creo yo No va a hacer mucho No No puede bajar nada No va a bajar clérigo Pensaba que lo bajaba Voy a intentar hacer una de clérigo Realmente Voy a hacer una de muro Porque en vez de que el guerrero me da mucho miedo Vamos a bajar al clérigo Vamos a quedar más así Y ahora con solo tres azules Necesito un azul Ah Qué mal He arriesgado Pero no No ha salido bien Realmente no interesa nunca ir a dos Interesa solo ir a uno Me dejo así un muro No está tirando mucho de su caballero Ves Esto por ejemplo Voy a quedarme esto Para subirle de nivel Y actuar Pero los otros los puedo Los puedo tirar No hace falta que sea todo Bueno eso es Coge este para subir más Esta ha sido muy mala Además es que no hay No hay sobrante No hay exceso de Es importante La verdadera ganancia está ahí Está en La verdadera victoria Está en Voy a subir de nivel al mago Y con eso acabamos Bueno podemos Tirar de esta Es una buena tirada Que le digo A ver si hacemos un murillo Chiquito Suficiente Vale Perfecto Con esto te paro Tu hostia Y te comes un colín Interesa Aprovechar los triggers De Por ejemplo con esto Ya gano Aprovechar O sea Que suban de niveles Justo Que hagan eso Que justo Y ahí es donde está La verdadera Verdaderamente ganar Ahí es donde está Sacar cosas Interesantes Y una bomba Por si acaso All right ¿Quién nos faltará? ¿De cuna luna? No De cuna luna Hemos ganado Seguro Asesino Vamos a ir con el combo Asquerosísimo La durmiente despertó Y salió volando No sabes donde está ahora Pero parece que estamos Todos condenados Malcomundo Se aseguró que no tenía Nada que ver Que era cosa vuestra Es verdad Si no tenéis nada que temer Ambrosia Ahora es amistosa Ambrosia Ahora la durmiente Tiene un nombre Vosotros lo decís Entonces bueno Vale Bien está Vale Pues ahora sí Que sí Lo vamos a dejar aquí Un solo Entonces ya está Pues al siguiente Voy a buscar Donde está el último Gilla Rodillos Que me queda Porque llevo Siete ¿No? Bueno no Mentira Porque este no me ha dado Rodillito Un, dos, tres, cuatro, cinco Claro no me ha dado Rodillito En teoría ya está ¿No? Tengo todas las figuritas Debería poder Pero bueno En el siguiente episodio lo vemos Ahora Un saludo hasta la próxima Adiós